Música Se oyen rechinar las llantas de un motor grande y arreglado Es una H&M negra, la SS4, 54 Muy pocos los que la tienen, puro mazo americano Música 100% americana, de los Estados Unidos La joya es muy parecida, como a la super del once El hombre que la maneja, delgado marchan de apellido Música Dicen que la miraron, paseándose por Iguala De Lolo a Pan su destino Música Música